El fantasma del fracaso Me espera en tu mirar Sigo suplicándole al olvido Que te saque de mi mente Que ya no te deje entrar Y hay vida No me ves que te estoy llamando Que con tus miedos me estás matando Que me invade la soledad Pienso que fui una tonta por fijarme Una inocente por engañarme Y no admitir que estaba por ti Sufro porque te siento tan lejano No te das cuenta que es tu mano La que busco sin cesar Y hay vida No me ves que te estoy llamando Que con tus miedos me estás matando Que me invade la soledad Y hay vida Y hay vida No te das cuenta No te das cuenta que voy perdida por ti En un abismo de miedo No puedo seguir No puedo seguir No puedo seguir Hay vida No te das cuenta que te estoy robando Que empiezo a huir Que empiezo a huir Y puedes evitarlo Que me marcho ya sin ti Que empiezo a huir Que empiezo a huir Que empiezo a huir Te das cuenta que te vas Que empiezo a huir Que empiezo a huir Gracias.